¿Sabes qué animal es este? Seguramente has visto este animal en tu casa. ¿Qué es eso? Se trata de la fasa larval o estado ninfa de una polilla de ropa, y que por cierto, habitan en casi todo el mundo. A diferencia de otras polillas, no le gusta la luz, habitando en armarios, áticos y otros sitios oscuros. Durante su estado adulto, ya como polilla, no son dañinas, porque no se alimentan, pero es en su etapa como oruga que sí lo son, comiendo todo tipo de seda o fibra que se encuentre, incluso lo derivado de la queratina. Su nombre científico, Tinea peleolena, o comúnmente conocida como polilla porta estuche o polilla del estuche o polilla de ropa. Las polillas no causan ningún daño a las personas, no pican, no muerden y no atacan. Son estrictamente como la mayoría de las polillas y las mariposas herbívoras. La oruga de la polilla de la ropa fabrica una caja tubular abierta que arrastra donde quiera que vaya. Incorporadas en la caja de seda, hay fibras de materiales de los que se ha alimentado la larva. Incluso son capaces de soportar su propio peso en el techo, como grabé aquí. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.